Saludos amigos, este día nos dirigimos a San Francisco Gotieras en el departamento de Morazán. Estamos ubicados exactamente en el parque que está junto a la iglesia de este bello municipio. Te invitamos a ver nuestro próximo video reportaje. No te lo pierdas solo por tu canal preferido, el youtubero salvadoreño. Síguenos en nuestras redes sociales como youtubero salvadoreño en facebook, instagram y tiktok.